Música Los 10 municipios del Valle de la Urra, incluido Envigado, acogen a partir del miércoles 30 de marzo la medida de pico y placa temporalmente, de 7 a 8 y 30 de la mañana y de 5 y 30 de la tarde a 7 de la noche. Esto es porque la calidad del aire no mejora. Por eso a partir de hoy estamos acordando presentar para todo el Valle de la Urra el pico y placa en las mismas placas que lo tiene Medellín, que este tema será solo temporal mientras se mantenga la contingencia ambiental. Qué mala noticia para nosotros los conductores. No puedo utilizar el carro para llegar a llevar al trabajo a la hija. Los días que aplica la medida dependen del número de finalización de la placa en los vehículos y regirá así. Lunes Vehículos con placas terminadas en 0, 1, 2, 3 y motos con placas 6 y 7 Martes 4, 5, 6, 7 y motos 8 y 9 Miércoles Vehículos 8, 9, 0, 1 y motos 0 y 1 Jueves Vehículos 2, 3, 4, 5 y motos 2 y 3 Viernes Vehículos 6, 7, 8 y 9, motos 4 y 5 La propuesta del área metropolitana es que las motos de cuatro tiempos también entren a cumplir pico y placa bajo esta misma norma, situación con la que los motociclistas no están de acuerdo. Personalmente nos perjudica a muchas personas porque es un medio de trabajo, medio de transporte. Se perjudicarían tanto a la empresa como a nosotros porque nosotros trabajamos, que las motos trabajan casi dos jornadas. El Consejo Consultivo de Movilidad del Valle de la Burra acordó que cada municipio reglamentará la zona donde aplicará la medida, que tendrá un carácter sancionatorio a partir del 4 de abril con multas de hasta 344 mil pesos. En los primeros días la medida será pedagógica.